El Cielo tiene razón El Cielo tiene razón De permanecer lloviendo De permanecer lloviendo Cuando vea mi corazón Cuando vea mi corazón Por un inca está sufriendo Por un inca está sufriendo Si duermo te estoy soñando Si duermo te estoy soñando Si despierto pienso en ti Si despierto pienso en ti Dime negrita hasta cuando Dime negrita hasta cuando Te compadre desde mi Te compadre desde mi Estudio de audio y videos de Lada A Dios me pido la muerte A Dios me pido la muerte Pero no quiere venir Pero no quiere venir Que desgracia de mi suerte Que desgracia de mi suerte Que tanto me hace sufrir Que tanto me hace sufrir Yo no sé qué amor es este Que no puedo comprender La distancia no se clara Para no podernos ver Yo no sé qué amor es este Que no puedo comprender La distancia no se clara Para no podernos ver Yo no sé qué amor es este Que no puedo comprender Una distancia no se clara Para no podernos ver Se clara, se clara Se clara, se clara